y elevado a la 45 como es un exponente impar lo vamos a descomponer así que buscamos el número par más cercano pero menor o sea 44 acá para completar 45 falta 1 porque 44 más 1 es 45 acá también y acá multiplicación ahora donde está el exponente par lo descomponemos y siempre nos conviene colocar un 2 ahí 2 por cuánto me da 44 por 22 acá baja sólo y ahora y al cuadrado es menos 1 y acá exponente 22 y como acá el exponente es par el menos que está acá desaparece y queda sólo 1 elevado a la 22 que es 1 y por y sólo y y listo respuesta y